Caigo en esta guerra perdida Seguimos transmitiendo completamente en vivo, encantado de la vida, platicando varias cosas interesantes que tienen que ver con la parte de una carrera profesional, de ese sueño que tanto insisto, que te lleva a ser un artista y estar a unos días, o bueno, un par de semanas, para estar en concierto y que ustedes puedan disfrutar plenamente lo que es el grupo de G6. Marta, te estamos escuchando, estamos al aire. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De dónde nos estás llamando? De aquí, de la Colonia Satélite. De la Colonia Satélite. Bueno, y ya sabes que está aquí G6. Sí, yo los fui a saludar cuando vinieron aquí a la Premier de Shack. Yo las vi y yo quiero saludarlas otra vez. Ahora sí, ya siento que las conozco. ¿Ya sientes que las conoces? ¿Ya sientes que son tus amigas? Sí. Pues me encanta, para ellas también lo eres. Y sabes que es más emocionante que está cerca de nosotros, que las escuchas, que las apoyas, y que ahorita sí ya te están escuchando. ¿Cómo estás escuchando? ¿Para quién quieres hablar? Ah, hola, chicas. ¡Hola! Beso. Ay, un beso también para ustedes. Te mandamos muchos besos, Marta. Gracias por estar al pendiente de G6, por estar escuchando esta estación de radio que queremos muchísimo, que nos han apoyado bastante. Y no sé si ya has visto que ya están pasando el sencillo, que estamos felices también. Sí, yo estoy escuchándolas. Las canciones que están pasando ahorita, ¿son ustedes? Sí. Ay, sí, canta muy bonito. No. Oye, y la... No. ¿Sí o no? Oye, es parte de la familia. No, amiga, es la banda machosa. Ay, es parte de la familia, Yuridia. Sí. Oye, Marta. Yo quiero escucharlas, las canciones que ellas cantan, ponerlas ahorita en el programa para saber qué canciones cantan. Bueno, ya tenemos una en programación. ¿Sí? ¿Cuál es? Sí, esa es, mira. De hecho, ahí está. Es más allá del dolor. Es nuestro próximo sencillo. Dinos qué piensas, Marta. Danos tu punto de vista. Sí, sí, ya la conozco, ya la conozco. A ver si es cierto, Marta, cántala. Ándale, ándale. Igual y tienes al talento. Oye, Marta. Sí. Te quiero hacer una pregunta. A ver. ¿Vas a ir a Cuautla a vernos? Ay, no sé. Vámonos, ándale. ¿Cómo que no sabes? Para que nos veas ahí en vivo y en directo, a las G6. Bueno, sí, sí voy. Ay, ya dijiste, Marta, te vamos a estar buscando por allá. Sí, sí. ¿No vamos a estar buscando? Sí, por favor, Marta, que aparezca en el público. Marta. Marta, pues mantente en contacto, ¿eh? Porque sí tenemos grandes sorpresas, entrevistas. Y vamos a tener varias cosas de aquí al 31 de julio, que vamos a tener el evento en Cuautla, en el Mesón del Calvario, ¿eh? Sí. Oye, a ver, entonces te vamos a escuchar cantar, aunque sea unos segundos. ¿Lista? Marta, 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 Marta. Órale. Venga. Son los nervios. Bueno, apréndetela para que en el concierto sí la cantes a todo pulmón. Ah, sí. Ah, sí. Gracias, Marta. Gracias, Marta, te llamamos. Gracias. Marta, te mandamos saludos y besos, y gracias por estarnos escuchando y estar al pendiente de G6. Gracias, Marta. ¿Marta? ¿Sí? ¿Estás viva? ¿Estás en el concierto? Entonces, no, ¿eh? Oye, nos deja hablando. A ver, Marta, ¿ahí estás? No, ay, qué son. Nos estoy escuchando. Bueno, gracias, Marta. Vamos a seguir con la entrevista. Saludos a Satélite. Sí. Un beso, que estés bien. Buena tarde. Igualmente. Bye. Bye. ¿Qué tal? No, síguelo escuchando. Bueno, ¿qué más? Vamos a seguir platicando algo interesante, que es el tener un disco. ¿Qué ha pasado un año? ¿Qué tenemos? ¿El sonido? Ahorita lo arreglamos. Sí, entonces, si hay un disco, viene un relanzamiento, platíquenos de la emoción de haber estado en el disco, qué canciones incluyen, quiénes participaron con ustedes. Yo quiero platicar. Venga. Pues nada. La experiencia de entrar al estudio y grabar, creo que para todas, con permiso. Creo que para todas fue algo nuevo, fue algo increíble. Estuvimos como dos semanas dentro del estudio, desde el mediodía hasta altas horas de la madrugada, pero salíamos tan contentos, salíamos con tantas ilusiones cuando lo vimos ya, que lo tuvimos. Este, de verdad me estás... Me encontrarás... Perdón. Perdón. Ah, bueno. Para poner la intención. Y bueno, ya pasa casi un año y tenemos la reedición del disco, en el cual incluimos tres temas extras. Este, una es de nuestra autoría, además, creo que lo platicamos ahorita. Sí. Ah, bueno. De Quiero Saber, la vez pasada que estuvimos aquí en el programa la cantamos, Quiero Saber. Y otras dos que son más baladas, más este... como más rítmicas, pero bueno, muy contentos porque también otros años se cumple el video, el video que acabamos de grabar, que es más allá del dolor, que es el próximo sencillo. ¿En dónde lo grabaron? ¿Quién nos platica del video? En una bodega en el centro de Bogotá, de México, en la calle de Bucareli. Es una bodega, este, ya muy viejita. Muy. Muy, muy viejita. Este, había mucho polvo, pero bueno, fue el set ideal que queríamos para grabar el video más allá del dolor. Porque pues es una canción que habla precisamente de lo que estamos hablando esta tarde. Habla de esperanza, habla de fe, habla de que aunque los seres humanos de repente pasamos por situaciones incomprensibles o muy difíciles, siempre lo único que nos queda y lo que nos saca adelante para volver a pararnos o levantarnos es la esperanza y la fe. Entonces, aunque sí pareciera un poquito melancólica y dramática la canción, al final el mensaje o la moraleja es, tenemos que tener siempre una ilusión, una fe a eso y llámale, como decías hace ratito, familia, amigas, pareja, o por qué no todo, ¿verdad? Exacto. Familia, amigas y pareja, todo se puede. Que nos costó lágrimas, sudor, porque la verdad fueron madrugadas de que no tenías abierta la garganta y decías, ¿tú por qué no me sale la canción? Porque la verdad es que es un disco maravilloso que trae, que trae, o sea, el que habíamos sacado la vez pasada, 10 temas que para todas significaban mucho, porque aparte nos dieron la oportunidad de elegir a nosotras las canciones también, nos pidieron opinión, o sea, no fue de que nos dijeron, no, esas son las canciones que van, pues ni modo. No nos dijeron, les gusta, es más, nos dieron 30 canciones y de esas 30, más, pues fue un ejemplo, fue como decir, mil canciones y de esas salieron 10, pero la verdad es que ese disco costó lágrimas, sudor, la verdad es que hay mucho corazón ahí. Risas. Sí. Ah, yo quiero agregar algo, yo pasé... ¿Tu cumpleaños? Yo pasé mi cumpleaños ahí y me hicieron una broma muy fea, estaba, estaba, yo estaba muy ronca en ese entonces, estaba grabando una parte de la canción como alta, pues, y me decía Coco Estambo, que fue el coproductor del disco, me decía, no, otra vez, y yo, bueno, y la mandaba otra vez, y yo, otra vez, la cantaba otra vez y me decía, no, está horrible, no, está muy mal, y yo con las lágrimas, así que casi no se me da llorar, entonces me dice, no, salte, y me salgo, pero con un grado de enojo que no puede con mi vida, entonces me meto, cruzo la cabina, me meto al cuarto donde están todos, y no me aparcato de que tienen un pastel en las manos todos, y dice, no, y me empezaron a cantar las mañanitas, o sea, fue una broma, o sea, sí, a lo mejor me estoy haciendo horrible, ¿verdad?, cantando, pero fue como la intención para que me saliera y me cantaron las mañanitas, entonces yo creo que empezar un año de mi vida dentro de un estudio de grabación, este, significa algo. Yo también quiero decir algo, ahorita que dices, yo pasé mis 18 años grabando la rellición de mi disco también, fue algo muy importante, me quisieron hacer como la misma broma, pero yo no me la creí tanto, porque ya sabes, fue el Obregón, no se la creí, ay, no se la traje, saludos para el Obregón, y para el Creu también que está viendo. Un saludo, por supuesto, amigos, nos pueden sintonizar en vivo a través de www.estereomundo.com.mx, para que conozcan al grupo G6 que está con nosotros, estarán próximamente en concierto, y en unos minutos más, Alejandra Luna, que ya la vi por ahí en el cuchitril, directo a la televisión con Yuval para una entrevista bastante interesante, y les espera algo bien padre, que no saben, si es una gran sorpresa. ¿Una guerra? Más o menos, más o menos, pero está ganada, ¿eh? Con ustedes está ganada, señora. Si se trata de ir a echar porras, vamos a ir a echar porras, porque son géneros, ¿no?, son gustos, al final de cuentas, pero el que decide al final de cuentas es el público. Y aquí vamos a entrar en una parte muy emotiva también, que es ese público que las ha seguido, porque hablar de estudios, ¿no?, hablar de grabaciones, subidas, bajadas, la camioneta, la entrevista, los foros y demás, ¿no? Pero hay un público, platíquenos algo del público, de su público, cómo es que han ido creciendo, cómo es que están cerca de ustedes, cómo lo perciben. Yo creo que hemos crecido de una manera muy linda. Creo que para empezar, pisar un escenario tan grande y tan padre como lo fue la academia, cuando llegamos y lo vimos, fue así de, ¡guau!, tantas luces, más de 20 bailarines en escena y una dirección, y si no lo haces, te vas este domingo. Entonces, era como que mucha presión, pero a la vez era como un sueño hecho realidad, pero hubo algo que nos marcó muchísimo a G6. ¡Gracias! ¡Gracias!